Y hola, 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 bienvenidos a la parte número 3 de Phantasy Star. Pero bien, aunque nada, voy a hacer unas cositas porque tenía muchas ganas de jugar esto. Son 8 menos cuarto de la mañana y no dormí. Deja de perder el tiempo, aquí no hay nada. Bueno, gracias. ¿Qué iba a hacer? Quedé boludo ya. Primero que nada, decirles que subí un par de levels. Creo que subí dos con Chaz, uno con Han y uno con Alice. O runes level 17 empiezas, así que se queda ahí para siempre. ¿Qué tenía que hacer? Macro. Aprendí a usar las técnicas. Vamos a hacer dos macros. El primero va a ser... Su, Hanes, Wat y Foy es un combo. Este sale muy pocas veces, pero bueno, puede salir. Y lo voy a marcar igual. ¿Ya están los tres juntos? Sí. Y sé... ¿Qué? Otro ataque. Llamado... Es como una tormenta de fuego. ¿Cómo mierda era? Ahora es la buena pregunta. Este ataque... Era... ¿Sabes qué? No me acuerdo. Y mirá que no es muy difícil de hacer... Ah, ya me acordé. Vos vas a pegar... Han va a tirar... Foy... Soy un pelotudo. Ja, soy un pelotudo. Disculpen que estoy perdiendo tiempo. O el que cosa, si no les gusta, adelanten. Pero va a ser bueno para aprender. Foy... Rune... Usa... Pulsar Heun. O este Heun. Y era con... Se hacía de dos maneras, por eso. Pero bueno, ya está bien. Han... Pegar y listo. Sí. Y ahí tenemos nuestros macros. Que ahora espero que sirva. Y otra cosa que también me dijeron... Es que tengo que comprar. Porque... Si no lo voy a pasar muy mal. Esto no... Necesito armas y cosas. Porque si no, no voy a pegar un choto. Primero la tienda de armaduras. Comprar. Ay mierda, que salen caras. ¿Para quién son? Alice y Chaz. Y bueno, las vamos a tener que comprar. Armadura de titanio. Sí. Me duele. Gracias, algo más. Dame otra. Seguro sí. Gracias, algo más. Traje de carbono para Han. Creo que ya tenía. No le puedo comprar una mierda. Bien. Necesitas algo más. No. Podría vender los otros itens que no voy a usar. Pero bueno. Por ahora no. ¿Dónde venden armas? La música ya me está aturdiendo. A ver. Nada va a servir demasiado. Cuchillado. Cuchilla. Titanio. Para Alice. Tendría que comprar dos, me parece. Pero voy a comprar una por las dudas. Cuchilla. Espada de titanio para Chaz. Muy bien. Esa me gusta. Gracias, algo más. Que Han pegue con piña. Digo, que pegue con poderes. Porque si no, no pegue mucho. Muchas gracias. Voy a ocupar. La. Equipamiento. A ver. Armadura titanio. Me da mucha más defensa, obviamente. ¿Qué es esto? Escudo de cuero. Bueno. Será para Chaz o algún otro. Armadura. Mira todo el ataque que me dan. Es otra cosa esto ya. ¿Dónde está mi armadura ahí? A Han le podemos dar. El traje de carbono. Ya está más durito. Y a Rune nada. Porque no habla. Ah, mira. No, pero me baja el ataque. Pero igual no pega a Rune. Que tenga más defensa. Bueno, a la mierda. Que queda así. Por lo de defensa. Y otra cosa que no hice. Es muy importante. Deja de perder el tiempo. Sí, ya sé perder el tiempo. Pero es importante hacerlo. Estado. ¿Dónde mierda grabo? ¿Será que tengo que grabar acá adentro? A ver. No me acuerdo. La verdad como mierda si graba. Enter. No puedo hablar muy fuerte porque obviamente están todos durmiendo. No. Vamos. Ahora sí. Continuamos con nuestra historia. Tenemos que venir acá. y hablar con Giyote. Esperen un momento. Listo. Soy el comerciante de información, el abuelo Dorin. ¿Qué es lo que quieres preguntarme exactamente? ¿El secreto de forjar el titanio? No. ¿Quieres saber por qué el camino que conduce a este pueblo está bloqueado por una roca? No. Así que quieres saber las medidas de la famosa y hermosa cazadora Alice Reingling. También conocida como la guerrera de los ocho golpes. No. O sea, aquí no pintas nada de hablarme. Estoy muy... Bueno, está bien. Vamos. ¿Qué es lo que quieres preguntarme exactamente? Bueno, otra vez. Bueno, se lo conoce como un secreto precisamente porque es un secreto. Viejo hijo de puta. Vamos a hablar de Alice. No, vamos al segundo. Seguro es el tercero, pero a la mierda. Sí. Estamos aislados para estar preparados ante un posible ataque de CEO. Buena respuesta. Ahora el tercero es el que me va a dar la misión, hijo de puta. No. ¿Vieron cuando uno toca rápido? No. No. Lo que va por una roca, no. Así que quiere saber la famosa Alice. ¿Quién es Alice? Yo. La protagonista. Por fin nos entendemos. De arriba a abajo, 92.64 piña. Uy, se enojo. Eh, ay. ¿Pero qué estás haciendo? ¿Cómo te atreves a pegarme sin avisar? Coño, joder. Eh, la leche. Si es Alice. Pedazo de gestorio chivato. Le dices a todos los capullos que vienen aquí mis medidas. Ah, sossocorro. Rune. Eres tú, Rune. Ayúdame, por favor. Nunca cambiarás, eh, viejo. El que hace a los loritos bestia. El de Street Fighter. Perdónale, Alice. El abuelo no tiene mala idea. Eso es lo que me revienta. Abuelo Dorin. He venido aquí para recoger aquello que le confié. Ah, y aquí está la gente que está buscando el Ash Line. Así que queréis el Ash Line, nos cortéis y llevaros todo el que necesitéis. Está en el sótano del almacén que hay aquí atrás. Id vosotros mismos. Gracias, Alice. Vamos. Ah, un momento. Ese sótano lleva sin haberse algún tiempo. Puede que sea un poco peligroso. Gris. ¿Podrías acompañar a estas personas? Solo un placer. Oh, 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 oh. Me llamo Gris. Encantado de conoceros. Bueno, yo tengo cosas que hacer con el abuelo. Así que hasta otra. Por cierto, el que grita como una niña. Me tienes frito. No se te pase por la cabeza ninguna estupidez como ir a por ese CEO, eh. ¿Cómo? ¿Cómo? Hoy, a estas alturas de juego, no eres rival para él. Y vos tampoco, pensá, él no lo conozco, pero claro. Quizás nuestros caminos se crucen otra vez. Pero no te vayas, Run, la puta que este palio te necesito. Alice, sí. Ten cuidado. Yo, ir a por CEO. Gracias, Run. Gracias, hijo de Remilio. Una gran puta que puse los macros. Y ahora me cambias por el hombre verde. Vamos a ver. Vamos a ver. Macro. ¿Qué carajo es este macro? Me cambió todo. ¿Se borrará el macro? ¿Estás seguro? Sí. Vamos a hacer uno nuevo. Hijo de puta. Hijo de puta. Alice tiene... No creo que tire Blizzard. No creo que te hice 분들. 그�ias. Deje... Sé que San... ...es uno. Es una ventisca. Han... Espere, 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 espere. Es la puta madre. Ahí vengo. Ah, otra vez el botón de los anteojos. Sí. Hace Blizzard. Osea, Xan más... Chaz que hace acá. Fuera Chaz. Más Watt. Chaz va a pegar... Por si hay que rematar alguno. Corte Cruz, que seria Croftcut en ingles. Y Gris pega. Pega piñas, lo unico que hace me parece. Crash. Crash creo que te mata un enemigo de una. Y Brose te hace más Brosito. ¿Quieres así? Si. Listo, tenemos nuestro nuevo macro. Hijo de Remil, una gran puta Gris. No me acordaba que rune se iba. Ahora que tenemos a Gris, podemos abrir esta puerta. Si no, antes no podes. Uh, esta ciudad es bien cerrada. Hay un truco para abrir estas trampillas. El truco de la... Mirá. Aguanta aquí, así. Y ahora, un, dos, tres, arriba. Se ha abierto. Genial. Entremos, pues. Entremos. Esta cueva es el primer punto conflictivo, me parece. Donde los monstruos son fuertes, por eso me tuve que armar hasta el choto. ¿Saben qué? Voy a guardar exactamente acá. Porque si morís, cagás. La verdad es un punto muy conflictivo. No recuerdo qué tanto, pero me llenaron la cabeza que era difícil. A ver. Vamos a ver qué tan mierda son estos monstruos. Vamos a tantearlo un poco. A ver. Vamos a tantearlo un vórtice para ver cuánta vida tiene. Crossput no, porque consume mucho. Pues pega esto. Tirate un Watt. Y grise una ñapi. Vórtice. A ver. Tienen más vida. De lo que los monstruos comunes tienen. Mirá que Alice se la aguanta, eh. Un ítem. Bueno, matan. Da a la puta que te paro. Sí. Me voy a lo seguro. ¿Habilidad? No. Técnica. Chas. Res. Alice. Perfecto. Porque no quiero que venga un bicho y me pegue un crítico y me mate. Uuuuh. Esta es una buena oportunidad para... Para ver cómo salen los mierdas esta. No salió en un carajo. No salió. Me cago en tu puta madre. No tira Blizzard. Me pongo la moja la misma o que tranquila de irse a atapaya. Un por el tiempo que me he70 que tieneака que avance puede matar. Una vez. No estoy demasiado. Un pez. Por exactamente. Vamos a intentar una vez más Totally... Sonido de gu Bijan Smith. Yo me pico y acomodad cuando tengo un juego. No les pico que tenga la caja esas tarивnas. Matrix. No, también... de dos golpes, seguro. No, Grisel es re duro. Grisel aguanta. Vean, vamos con esto. Eso les va a quedar duro. Bien. Si sigo así, me voy a quedar sin mana. Veamos si hay algún ítem. Ya me tengo que ir a curar. No me digas. Hasta que sorpresa. Voy a volver a usar el macro. Debe ir Watt primero para mí. Ahí está. Blizzard. Y los hice verga. Se ve que es cuestión de suerte. Voy a unas batallitas más y vuelvo. Me curo y vuelvo. Uh, el sapo dicen que es una verga. Vamos, a ver. Vortilla al sapo. Vos podés pegar. Ya que te compré una espadita linda. Vos tirate un Watt que a este lo haces verga. Y vos pegale al sapo. 57, 40. Bien, no tiene más de 100 de vida. Victoria fácil. Una más. Una más. Una más, sí. Sé que se va a hacer un poco más largo, pero bueno. Dale. No voy a ir a gastar. Ir a curarme y... Y tener como es. Me perdí lo que estoy diciendo. A ver. Así no pego un shoto por separado. Ay, mierda. Que pega. Bien, le pego bastante al sapito. ¡Ay, no! La puta madre. Anda la cagada. Me perdí toda la experiencia al pedo. Vamos a curar el maná y la huido un poco. Y nos vamos a entrar bien adentro en la cueva. Ya sabemos el nivel de los bichos. Y tenemos un poco más de seguridad de que podemos entrar y no salir hasta un buen ratito. Además ya agarré los ítems esos de que están a los costados. Que cagan la vida e ir a buscar uno cada uno. A ver. Vamos. Correte, Gil. Espero poder conseguir el Lashling. Ahora derecho rápido. Tigi, tigi, tigi. Bien. Ningún bicho. No es muy larga la cueva, pero como... Me gustaría buscar los ítems y eso lo va a hacer largo. Aunque pensándolo bien, podría pelear y conseguir plata. Pero algunos ítems son muy necesarios. No se consiguen en tienda. Vamos a huir. No voy a gastar maná. En dos bichos. Mirá todos los cofres que hay. Pero llega a ser un monomate. Es como una poción el monomate. Tres sapitos. Vamos comando. Está medio arriesgadito. Este que pega zona. No. Este pega zona. Vos podés hacer... Muy exagerado corte cruz. What? Estaría bueno que tire un... Un ventisca. Y vos taca. No lo tiro un carajo, hijo de puta. Envenenada. Veintisiete a... Gris. Sapo de mierda. Ya me doy la espalda. Mierda. Voy a pregunsarlo. Bien. Y ahora con... Un tamarón, ¿no? Tres sapos. Pero un poquito... ¿Saben qué es lo peor de todo? Que los jefes especiales. ¿Cuánta vida tenía ese sapo? Setenta tendrá. Los jefes especiales tienen como mil. Y te pegan. Pero feo. Eso va... Qué mierda toqué. Técnica. Res. A gris. Muy bien. ¿Con qué carajo oscuro? El envenenamiento. Debo tener algo en el equipo. A ver. No. Sí. Ropa, cuero, taca, taca. Hija de puta. Estado, habilidad... Objeto. Qué boludo. Antídoto. Eso. Usar en Alice. Perfecto. Mirá. Qué paso voy acordando de las cosas que no me acuerdo. Vamos. Hija de puta. ¿Cuándo vas a tirar un... Son re sorete estos chabones. Con este cruz me zarpé. Tiene uno solo. A darle matraco. A darle matraco. Y le error, hijo de puta. Nomás. Nueve. Cura para el ispien. Espero que sea un ítem bueno. Que valga la pena. También. La verdad. La verdad. Valió la pena. Equipamiento. No sé para quién será. Corona, titanio. Me cago en la defensa A Chas le podré dar la... No A Han tampoco Y a Gris menos que menos Pongo A Gris está re full Por eso se la aguanta Vamos por el otro cofre Y a la mierda No voy a buscar más un cofre Es tan arriesgado Pero bueno Ya gasté el corte Cruz La puta madre Esperen un momento Me voy a arriesgar ¿Saben por qué? Porque Al fin y al cabo es lo mismo No tengo corte Cruz Y tengo que pegar a Zona La concha de la lora Siempre me sale mal a mí, ¿no? Sapo de mierda esto Marcadores el primero Ah Peguen, peguen Ya Chas pega a Alice Pega decentecito ¿Será posible que el último golpe lo envenene? Yo me tendría que cagar en mi suerte Los tres sapos son muy zarpados Pero te dan mucha experiencia y plata Chas, res, a Alice A Chas mismo Voy a quedar sin manasi A Han También está herido Tanto hechos verga, boludo Reperé dos o tres piñas y me matan Se agarré Uh, no, se envenena La culiada esta Antídoto Usar en Alice Y a dónde mierda voy Ay, Dios De acá vine No me digas que de acá vine De acá vine Igual tengo que ir para este lado Al fin y al cabo es lo mismo ¿Por qué es tan difícil que tire un combo lindo? Porque se van a usar estas habilidades Si tire un zoom Me voy a quedar sin maná para curar Pero va a pegar lindo Vos un Watt que la haces verga Y gris a este Si mis cálculos no fallan Tengo que matar a todos ¿Será posible Han? ¿Por qué no aprendes de Alice Que le pegan uno? Bien Murieron todos Lástima El desfortunio de Han Hijo de puta Simma envenenado No tengo más Mantido Toque orto El último Uy, lo que tengo Está difícil, boludo No, no, no Me voy a quedar sin maná Y no voy a poder salir ¿A quién mierda curé? ¿Por qué no hay miedo? Hijo de puta El segundo Hecha dekur ¿Dónde mierda voy? Nooo, me perdí. Me perdí. Huir. Que no me lleguen a pegar, porque hay veces que no te podes retirar y te dan todo, mastraca. Te dan sin asco, eh. Te pegan todos. Ali se quedó sin mana, puta madre. ¿Qué hago? Vamos a pelear, ya fue. Espero poder matarlos de un golpe con esto, mierda. Nooo, no. Nooo, la veo muy difícil. Que le peguen a Gris, hijo de puta, que se la banca. Uno. Dos. Uff. Eso no sirvió, Han. Bien, murió. ¿Dónde mierda está el puto orificio para irme? La próxima batalla me retiro, no me queda otra. No me veas que no es por acá. Chau. No, es, es, es. Es difícil. Objeto. Un saludo. Un saludo. ¿Dónde estás? No, 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 no. La última camada de curaciones. Te falta pete. Chau, maná para irme Decime que me pude refiar bien Esto se está complicando bastante Me tengo que ir ya de este lugar Si tengo suerte no me van a aparecer muchos ataques Ay, ay, ay Chau Ay, crítico, hijo de puta Esto se está... Ay, Dios mío Me voy a morir Ay, bien La primera que no me puede retirar me van a recaer a las piñas Por favor, bien Qué sufrimiento, boludo La puta que... Tengo que atacar No, no me voy a poder retirar mil veces Además estos son más fáciles ¿Sabes vos cuánto mana te queda? Todavía tenés para tirar al techo A ver, dale Fluff Fluff What? Murieron, bien Gris sube nivel Qué raro de los demás nos subieron Y por eso ¡Feliz de mi casa! ¡No, no! ¡Feliz de mi casa! Chao Sapo Chao ¡Abajo, abajo! ¡Oh! ¡Feliz de mi casa! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ach! ¡Feliz de mi casa! ¡Mierda! ¿Era esta 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 esta? Estar esta esta ¡Savio! ¡Va a tener una! ¡Exact ohne! ¡Va esta esta esta! ¡Aha esta esta! ¡Va esta esta! el mismo recorrido y las mismas peleas, así que cuando encuentre el camino vuelvo a reanudar la grabación, así que ahí vengo. Volví abajo de todo donde me había quedado y el único lugar que no fui es por ahí. ¿Qué pasó en el camino? Dormieron a Han, hijo de re mil putas como Luis. No, pegaba. Al fin y al cabo necesito experiencia, sí o sí. Han, hijo de puta, lo van a matar. Le meten cualquier piña y muere. Y encima no puede hacer nada porque está paralizado. Muy bien, Han, hijo de puta. Creo que si todos pegan los pueden matar. No, esta no. No pegue un... Murió Han. Prefiero que sea Han el que muera y no los demás que... Bueno, yo me entiendo. Ahora cuando camino está duro, Han. Mirá, parece una estatua. La puerta está bien cerrada, bien. Como tojete. Y la puta que te parió treinta, me. ¿Cómo puede pegar a uno treinta y al otro uno? Está bien que fue un crítico, pero que jarpás, hijo de puta. Che, Han me iba a servir bastante, la verdad. Que jarpás, mira, Kippa. No, no, no. Que jarpás me la llegué. Me cagaron a palo los tres sapos. Tres sapos ya. Tres sapos ya. Tres sapos ya. Hijo de mí. Tres sapos ya. Tres sapos ya. Tres sapos ya. Pero vos, vos no vas a errar ese ataque, porque sos un hijo de puta. Sue murió y... Crash. Que hace Crash que no pegó nada, que mata de una. Salvo jefes especiales, pero tiene probabilidad de errarle muy alta. Y la verdad, me está cagando la vida eso de errar. Ya que estoy muy a curar, porque la verdad ese sapo se fue al carajo. ¿Qué ginas? Ah, porque subí de nivel. Es como... como el escape, que lo voy a usar exactamente ahora. Ahí está. Falta poquito, falta poquito. Agarramos el cofre de mierda. Ya que... ya me voy, ya, sí. Vamos a atacar, ya fue. Comando... Al sapo... No, vos dale a este y va el sapo, porque el sapo se zarpa en pegar. Este lo matamos de una. Y el sapo me pegó, bien. Que raro que Ali no... Será el casco que le puse. Vamos de nuevo. Bien, hijo de puta. Cómo me hace sufrir, hijo de mierda. Escapipe, mira. Yo que me compré un mal pedo. El Ashline. Lo conseguimos. Al fin. Así que este es el Ashline. Muy bien. Volvamos a Sema y ayudemos a esa gente. Esto... ¿Podría ir con vosotros? Mi ciudad fue destruida por Sio. Ni siquiera pude salvar a mis padres. Sea como sea, tengo que vengarme. Eh, Gris. No aceptamos todo esto tan solo por derrotar a Sio. No hacemos. Ya leo mal. ¿Pero no dijo algo así el hombre alto que estaba con vosotros? Ah, eso. Bueno. Tan solo fue un comentario. Me da igual. No puedo quedarme en esta ciudad para siempre. Iré con vosotros aunque no queráis. Bueno. Gris. Venga, Chas. No tiene nada de malo. Gris puede sernos de gran ayuda y al fin y al cabo... Nadie sabe que va a pasar a partir de ahora. Estupendo. Una vez más. Estaré junto a vosotros. Si, pero bueno. Vamonos. De una puta vez. No te habías muerto. Objeto. Escapite. Usé el Asha y todo de nuevo. Escapite. Usar. Te sientes que el cuerpo es muy ligero. Me morí. Wop, wop, wop. Me dejé la mierda. Para eso sirve. No pienso volver a hacer la cueva. Cuesta un orto. Primero que nada me voy a curar. Me voy a la posada, si. Te quedarás. Sí. Que descanses. Gracias. Hasta otra. No voy a comprar nada. No voy a comprar nada. En la próxima ciudad que tengo que ir. Me pregunto. Telepipe. Si tengo. Pues. Va a ser un buen ahorro de tiempo. Es que. Que pelotudo. Escapite. La puta que te parió. No voy a comprar. No voy a comprar un telepipe. A ver si es para lo que pienso que servía. Sí, yo sé que volver es un bajón. Pero. Va a ser una buena ahorrada de tiempo. A ver. Vamos. Ocho y medio. Hijo de puta. Cuanto grabe. No me grabe 45 minutos. Objetos. Telepipe. Usar. Donde te van a pedir. A Sema. Muy bien. Creo. Acá no era. No, mentira. Bueno gente. Lo voy a dejar hasta acá. Porque cuando entre acá. Va a pasar toda una escena cinematográfica grande. Y toda. Como sigue la historia. Así que lo van a ver en la siguiente edición. Espérenla con ansias. Espero les haya gustado. Fue un poco largo. Muchos monstruos. Sufrí bastante la verdad. El juego cada vez se está poniendo más difícil. Y todavía ni comienza. No se dan ni idea de lo que es más adelante. No se dan una puta idea. Espero les haya gustado nuevamente. Nos vemos en la siguiente edición. Adiós. No. 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 No.